Análisis de Bacchus. Hola inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a analizar la empresa Bacchus, vamos a ver el sector, los números y por supuesto también vamos a ver el gráfico y si hay alguna oportunidad de inversión. Antes de empezar con este video, no olvides, suscríbete al canal, activa la campana porque todos los días estoy subiendo un nuevo video que te ayuda a invertir en la Bolsa de Valores. Bueno, estoy en la página de la Bolsa de Valores de Lima. Esta es una empresa del sector industrial y que se dedica pues a la venta de bebidas, bebidas muy conocidas. Vamos a entrar a su página para que veas qué productos, qué servicios vende esta empresa. En su página web vas a encontrar todas las marcas que contiene Bacchus, marcas muy conocidas, por ejemplo, una de estas. Aquí también vas a encontrar varias marcas, varios productos que vende esta empresa. En mi opinión, productos con alta rotación y que tienen muy buena proyección de crecimiento. Recuerda que todo esto simplemente, en mi opinión, esta no es ninguna sugerencia de inversión. Yo te estoy mostrando la oportunidad para que tú tomes la decisión de inversión. Bueno, vamos con los números de Bacchus. Precio por acción de Bacchus, 25 soles por cada acción que tú tengas. Y con respecto a sus números, bueno, tenemos muy buenos datos de rentabilidad desde el 2018, 19, 20 y también 21. Y como ya sabes, en el curso de ayer de Bolsa de Valores, pues tienes toda la información detallada y actualizada. Donde tengo pues toda la información del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre. Y por supuesto tenemos todos los datos de rentabilidad y los beneficios netos de cada trimestre. Si te está gustando la información hasta ahora, ya sabes, dale un me gusta. Y si quieres aprender a hacer todo esto, curso o taller de Bolsa de Valores. Más de 400 videos para que aprendas a invertir en forma profesional. Portafolio con acciones ya listas, filtradas y escogidas para que tengas tus primeras operaciones en la Bolsa de Valores. Clases en vivo donde vas a aprender a hacer los análisis en forma profesional. Grupo exclusivo de WhatsApp. Análisis técnico de las principales acciones durante todo este año 2023. Bueno, tienes todo un curso desde cero para que tú aprendas a invertir en la Bolsa de Valores. Para llevar el curso a taller, muy sencillo. Aquí abajo en la descripción está mi número de WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo. Bueno, ya sé en el gráfico de Bacus. Ya habíamos visto una zona probable de piso. Ya lo habíamos visto en semanas anteriores cuando rompe la zona de resistencia en los precios de 24.40. Y desde ahí el precio impulsa a estos máximos en 26. Desde ahí el precio se queda. Hace un fuerte retroceso regresando. Fíjate a la zona de mínimos que hizo semanas anteriores. Esta zona donde no podía el precio romper los precios de 24.40. Y fíjate, esta semana hace el impulso al SISTA nuevamente por encima de esta zona de resistencia. Esto, recuerda que todo esto simplemente en mi opinión, me da una proyección al SISTA nuevamente para Bacus. Proyección a los precios de 26 por lo pronto. Y desde ahí también impulso al SISTA a los 27.47. Vamos a ver, vamos dándole seguimiento. Pero en mi opinión tiene buen impulso hacia el AISTA. ¿Tú qué opinas de Bacus? ¿Crees que tenga ese impulso al SISTA? ¿Crees que vuelva a ser un retroceso? Me interesa saber tu opinión. Bueno, espero que este video te haya ayudado, te haya gustado. Y si fue así, pues ya sabes, dale un me gusta. No olvides suscribirte al canal. Y nos estamos viendo en el curso Taller de Bolsa de Balones. Hasta luego, cuídate. Chao.